El documental RUTCOS difundido en los servicios on demand más populares vincula los tratamientos de conducto con la posible aparición del cáncer. Desde las diferentes asociaciones de endodoncistas de Argentina y del mundo salieron a desmentir categóricamente esta afirmación, sin fundamentos, el video, cuyo director es el cineasta australiano Fraser Bailey, plantea los supuestos riesgos de los tratamientos de endodoncia. Su contenido fue repudiado por la Sociedad Argentina de Endodoncia, en línea con lo manifestado por la American Association of Endodontists y la Sociedad de Endodoncia de Latinoamérica. Todas estas instituciones rechazan el documental por no tener sustento científico, lee también las 7 señales de que llegó el momento de ir al dentista. Por día se realizan 25 millones de tratamientos de endodoncia, de forma segura y eficaz, en todo el mundo. Los expertos explican que una sola variable, en este caso el tratamiento de conducto, no explica por sí sola el origen de una grave enfermedad. Sin evidencia científica, nosotros sabemos que todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión. Sin embargo, este tipo de documentales puede tener intereses comerciales, por lo que es importante mantener nuestras protestas ante falsas opiniones, manifestaron desde la Sociedad de Endodoncia de Latinoamérica. El profesor y doctor Pablo A. Rodríguez, decano de la Facultad de Odontología de la UBA y titular de la Cátedra de Endodoncia, en diálogo con ConBienestar, explicó que en el documental, se vierten un sinnúmero de afirmaciones inexactas que sólo aportan desinformación al público en general. Además, rechazó la versión sobre la relación entre la endodoncia y el cáncer, es absolutamente falso que cualquier terapia endodóntica traiga como consecuencia patología cancerígena alguna así como tampoco trastornos cardíacos o cualquier alteración de orden sistémico. En la endodoncia hay muchos tratamientos, el deconducto es uno de los más conocidos y es el que más se ataca. Se hacen por muchas causas, la más común es cuando hay una inflamación o infección de la pulpa. Ambas patologías se limpian y se eliminan las bacterias. Rodríguez explicó que hay varias maneras de corroborar que un conducto fue exitoso, uno de ellos es cuando no hay pérdida de hueso con el tiempo. Si llegara a fracasar, se realiza el mismo tratamiento o se aplica la cirugía apical que tiene entre 93 al 97% de éxito según las investigaciones realizadas y publicadas en la UBA. Lea también la odontología del futuro, dientes que se regeneran solos. La odontología es una ciencia absolutamente dependiente de la evidencia científica. No hay procedimiento o tratamiento que se haga sin que esté publicado en los más prestigiosos journal científicos, manifestó. Para cerrar, aclaró, decir que un alto porcentaje de la gente con cáncer de mama tuvo un conducto es como vincular el hecho de cortarse el pelo o las uñas con el origen de un tumor. Es tan prevalente como eso. No podemos aceptar que es el causante del cáncer. Quiero transmitir tranquilidad a todos nuestros pacientes, para que confíen en su odontólogo general y en sus especialistas. La odontología tiene hoy un rigor científico basado en la investigación clínica y básica que hace absolutamente segura todas las prácticas. Estudio de 2013 desde la American Association of Endodontists emitieron un comunicado y una serie de vídeos explicativos. En ellos argumentaron que en 2013 fue publicado en el prestigioso journal JAMA o Tolaringology G. ¡Suscríbete al canal!